El director del Comando Noreste de la Policía Nacional, General Sena Rojas, advirtió nuevamente a los propietarios de negocios acatar las medidas establecidas para evitar ser sometidos a la justicia. Claro, como ustedes ven, se han incrementado los operativos. Usted sabe que la política la dirige el Ministerio de Salud Pública. Se están cerrando los negocios por 15 días y se le está poniendo multa. Y todos aquellos negocios que violen esa disposición, están los propietarios siendo sometidos a la acción de la justicia. Sobre denuncia de algunos sectores de San Francisco de Macorís, donde afirman no es notorio el patrullaje policial, especificó. Que no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Nosotros donde quiera que recibimos la denuncia o la llamada acudimos de inmediato. Ahora hay sectores que ustedes saben donde estamos siendo agredidos y como quiera nosotros penetramos y apresamos a las personas. Ustedes pueden notar los fines de semana y los días normales, que no son fines de semana la gran cantidad de operativos que se están haciendo en toda la provincia. No solamente aquí en el municipio, sino en el interior, en todos los municipios del interior. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!